¡Oh, listo! En la última, banderola roja. Vrieron la portezuela, dispareja, salió último fenómeno. Rápidamente por la parte de afuera, Demonegui con Keika. Van a disputar la punta por la parte interior. El ejemplar Bacara lo va superando en velocidad. En el segundo se acomoda el ejemplar Pitágora. En el tercero puesto está Keika con Demonegui. Buenos días, Panamá. Está en la quinta posición. Después va quedando más atrás Álvaro Fufu cuando faltan 800 metros. Adelante está siempre con dos cuerpos y medio Blacaba. Pitágora sale a buscarlo en el tercero. Buenos días, Panamá. Demonegui por la parte de afuera. Viene acomodándose en la cuarta posición. Quinto va quedando Keika. Adelante está Blacara tratando de fugarse con tres cuerpos. Pitágora de Buenos días, Panamá. Salen a buscarlo en el cuarto lugar. Está Demonegui. Adelante se mantiene Blacaba. En el segundo Pitágora trata de llegarle. Tercero. Buenos días, Panamá. Cuando entran en la recta final. Adelante está Blacara. Por la parte de afuera. Pitágora lo está buscando. En los últimos 200. Tercero aparece Demonegui. Adelante está Blacaba. Pitágora por fuera no se cansa. En el tercero Demonegui con Fenómeno. Adelante se mantiene Blacaba. Pitágora por fuera lo sigue buscando. Adelante está Blacara. Pitágora con todo. A la parte de afuera como un vendaval. Acercándose a la meta. Vasca siempre sobre Pitágora. El tercer lugar para Fenómeno sobre Demonegui. Más atrás llega Álvaro Fufú con Buenos días, Panamá. En el último lugar, Lucerito.